Hojas secas caen, vuelan sobre mí, tratan de hacerme sentir Ni una flor quedó en mi jardín, tú te has sido mi amor y no sé, adornas de amor, todo en mí te extraña Dices una vez más, mi corazón siente algo fuerte, pero no como aquella vez Oh darling, estoy por ti, dentro de un mar de alcohol, no me dejes así, por favor mi amor Oh darling, porque llorar, si es tanto el amor, no me dejes así, por favor mi amor No, no, no Música Tu voz siempre en mi mente, puedo ir y no estás aquí, mientras yo aquí respire, para ti siempre estaré Amor yo sé que no he sido esta vez, un ejemplo de lo que es amar, pero sigues dentro de mí No me dejes así, por favor mi amor, no me dejes así, por favor mi amor Amor yo sé que no he sido esta vez, por favor mi amor, no me dejes así, por favor mi amor